Y nosotros en realidad estamos muy mal porque el tema de los chicos que vienen acá a la escuela, yo por ejemplo no tengo movilidad, no tengo cómo pagar un remis para que le traiga un transporte, el tema es que le hace llegar acá a la escuela a mi nene. Y después para volver a la casa tengo que salir allá en la ruta para volver el nene a mi casa. Y así que así no se puede, muy lejos, aparte del tiempo de ahora que ya oscurece muy temprano. Y prácticamente creo, si no me equivoco, hay unas 25, 30 cuadras, desde acá hasta el barrio nuestro. ¿Y el colectivo a dónde pasa? ¿A qué sector del barrio? ¿Entra al barrio? Al barrio nuestro no entra, pasa por la ruta, entra la 38 y la 38 vuelve a subir en la 27. O sea que lo que es el barrio nuestro no lo recorre directamente. ¿Cuánto tienen que caminar ustedes para una parada de colectivo? Y yo desde donde yo estoy, por ejemplo, son 8 cuadras hasta la 38. Y bueno, con este clima, los chicos que se te enferman y todo eso ya, todo complicado. Ideas hay, siempre hay ideas. El tema es que nosotros hemos tratado de hacer las cosas lo más civilizadamente posible. Pero ya ha quedado, por lo visto, que civilizadamente las cosas no están funcionando. Porque sinceramente el municipio carece de corazón, por no decir que el intendente carece de corazón. O sea, necesitamos que, por favor, se pongan las manos en el corazón el Consejo Deliberante y apruebe esto. Porque ya quedó visto que el municipio no está del lado del vecino, está del lado de una empresa. Ex barrio Los Lolos, el Néstor Kirchner actualmente. Tu problemática es similar a lo que están planteando los vecinos. Es el recorrido del colectivo. Y que se respete el recorrido que había antes de Los Lolos, de ida al centro y de venir al centro. Porque se llenaban de chicos que pasaban. Hay tres escuelas que los niños no van, no pueden aclarar el colectivo. Y estamos en invierno y hace frío. ¿Y qué es lo que no se respeta en esta empresa? Acá en esta empresa, siquiera el recorrido que había antes del centro, venía directamente, pasaba por Los Lolos. Y después iba por acá y del centro iba para aquel lado para Los Lolos. Y de vuelta el recorrido, que se respete eso.